¡Suscríbete al canal! 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 que Cazorona también tuvo una muy clara, pero bueno se fueron al descanso de 0 a 0 y resultó que continuó también en la segunda parte que se descanso un poco más hacia el grado de las visitantes pero bueno, mucho protagonismo de las dos porteras, con muy buenas actuaciones, muchos pasados también y ningún gol así que bueno 0 a 0 y un punto al que va a seguir estarán de momento a la cuarta plaza así que no está mal para que va a ser la segunda jornada del grado si que se vivieron más goles es en Santiago lógicamente es otro deporte, fútbol, fútbol y una victoria quizá inesperada pero en una pista fuerte por lo que este era mercolista o sea, Santiago era mercolista pero bueno un mercolista ficción ¿no? porque todos sabemos que lo difícil que era ganada en esa pista del hecho de la victoria no lo había hecho nunca así que inauguró esa victoria con esa victoria y inauguró su su historia de partidos creo que además tenemos imágenes de algunos de los goles en extremis me parece en los últimos 50 segundos que van 50 segundos si marcó repetir a mar además el equipo se fue ganando 1-3 al descanso y hizo gola de una solidez defensiva notable ¿no? lo que pasa es que Santiago apretó mucho en la segunda mitad les puso las cosas algo difíciles pero bueno nosotros últimos 50 segundos marcó marcó por doble partida también marcó Castela cayó al vecino no así que bueno una victoria muy valiosa lo que decimos y bueno esta semana vuelve toca a sigo los 21 ¿no? Bueno pues a ver qué tal en el pabellón siglo XXI que precisamente dice que es donde va a jugar este mismo sábado el balón mano a Aragón contra un rival directo ostras con la jornada a tres y con la jornada a cuatro y nos la estamos jugando otra vez directísimo si no podemos contar todavía algunas noticias y es una pena en el caso del balón mano aragón pues porque está costando está costando quizá más de lo bueno no sé si más de lo esperado o si esto era lo esperado lo cierto es que la sobal es así de dura y no se pudo rascar nada en la visita a Aragón el día de Aragón les pasó por encima 33-34 vuelven a ser nueve goles que echas al algo la verás general y al particular lo cual no es ninguna buena noticia y lo cierto es que los de Demetrio Lozano no pudieron en ningún momento fueron a remolque ya iban 15-10 perdiendo al descanso en la segunda parte volvieron a salir no sé si ya le podemos llamar a eso pájara o bueno al menos volvieron a salir desentonados y con otro parcial de 4-1 que les puso ya con 8 goles la cosa muy complicada hay que destacar la actuación de Alberto Bal que bueno anotó 7 goles pero no fue suficiente en absoluto el resto del equipo no 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 nada la como decimos es así complicada sobre todo en pistas como como esa de las que ya de las que ya se habló aquí la semana pasada de las que son y este sábado pues hay que jugar contra contra Gijón contra el contra el que viene pues como está la mano a cero si ya el partido el primer partido en casa contra el contra Zamora era vida o muerte y ya para empezar a jugar esta liga pues el de esta semana que viene el de esta semana mejor dicho como decimos el sábado pues todavía hay más bueno pues lógicamente animamos a la gente a que vaya al papillo en el siglo XXI a que anime al papá otomano a Aragón y a ver si conseguimos entre todos esa primera victoria que se resiste y acabamos de pilar con otra derrota la del Real Zaragoza en este caso una ciudad deportiva pues sí cae deja de ser invicto en la ciudad deportiva cayó por dos a tres antes de cornellar pues voy a hacer lo difícil porque remontó un 0-2 en contra lo hizo con un gol de suave al filo de descanso luego con otro gol de Bonilla y ya en la segunda mitad hizo lo difícil que era marcar esos goles pero bueno luego pasaron porque daban ya 5 minutos para el final mal el final mal con el 0-0 el coronel y no pudo hacer nada a los tipos de en la minilio de la clara pero bueno no pasa nada hay que caer también en la ciudad deportiva para que reponerse y a continuar suave su victoria bueno bueno además la verdad no parece que sería muy injusto al final el partido porque se le vio contento precisamente por eso porque hicieron un buen partido pues si es que el equipo tuvo balón pero en la segunda mitad tuvo muchas ocasiones un muy buen partido por ejemplo la cita de Diego Suárez también de pombo la verdad que en ataque el equipo tuvo quizás algún fallo o más algún error defensivo que le pudo condenar pero bueno lo he dicho en milíferas siempre siempre recalda al canón que está satisfecho con sus chicos por el esfuerzo que hacen en cada partido en una categoría recordamos complicada como como en la segunda una vez y más este grupo el grupo 3 el grupo el grupo 3 pues así desde luego como complicada también es disputar una maratón mañana se presenta la maratón en la ciudad de Zaragoza que patrocina Ibercaja no sé si vosotros vayáis a participar porque ya no participasteis en la familia entonces es una maratón que sí nos han juntado los tres que sí que participamos en la maratón también venga pues soy de 42 kilómetros que se pasa en nada como se pasa en nada la pausa que vamos a hacer ahora gracias Juan Ortega por haber estado con vosotros gracias 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 de nada volvemos de la pausa con nuestros invitados para hablar de la primera victoria del Real Zaragoza 1-0 frente a la Alavés en la Roma de veras hasta ahora de la Regresamos a Play de Zaragoza, la hacemos ya con los invitados en todos en la mesa. Voy a presentarlos en primer lugar, Isidro Villanueva. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. José Miguel de Tafaya. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Alejandro Lucea. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y Carlos Sassín, ¿qué tal? Bienvenido a esta temporada que no hayas pasado por aquí en esta temporada. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a vosotros. Y hacer una oportunidad con estos amigos del fútbol. Muchas gracias a ti, Carlos. En primer lugar, si os parece, vemos los resultados de esta jornada. Tenemos ahí, tenemos la victoria del Real Zaragoza. La primera victoria del conjunto de Víctor Muñoz, esta temporada por un gol a cero. ¿Otros resultados? El 3-6-4, o sea, es una, por ejemplo, llamativo. Un equipo que viva perjudicando en la segunda parte. Y luego metió 4-6-2. Tenemos también, bueno, la victoria del Valladolid, que parece que se asienta de arriba la victoria del Víctor. La victoria del Víctor Muñoz, que vuelve a vencer. En nuestro próximo episodio de Víctor Muñoz, que venció en el mini estadio del campo del Barcelona. La victoria del Víctor Muñoz, que se asienta de arriba la victoria del Víctor Muñoz, que se asienta de arriba la victoria del Víctor Muñoz. A mis invitados esta noche, bueno, que nos dirían un poco qué les pareció el encuentro, una valoración en piezo, por ejemplo, por Alejandro Lucea. Alejandro, ¿cómo lo viste? Bueno, me pareció interesante. Me pareció un avance en relación con otros partidos, sobre todo con los últimos partidos que no me habían gustado. Bueno, pienso que la segunda parte del Zaragoza dividió más en esa sección de equipo. También hubo jugadores que aprecian que tienen valores interesantes para esta categoría, como Borja Pastor. Bueno, bueno, me pareció muy bien sus movimientos como delante del centro. También me pareció muy bien sus movimientos como delante del Víctor Muñoz. También me pareció muy bien sus movimientos como delante del Víctor Muñoz. Pero a mí me pareció muy bien sus movimientos como delante del Víctor Muñoz. Y luego, me pareció muy bien sus movimientos como delante del Víctor Martín. que el balón pase más por sus pies, porque yo pienso que quedaría bien en otro sentido. Por lo demás, bueno, fue un avance y sobre todo se consiguió la victoria que para mí va a haber en base de tres puntos porque es la victoria de la confianza, de la seguridad de que el camino se está haciendo. Bueno, y el señor que te va a decir pues yo el partido me transmitió al realizar la goza de las sensaciones de frente al recreativo frente a Osasuna un equipo más serio mejor posicionado con más intensidad que creo que le faltó frente al Sabadell y frente al Barcelona B y luego que hubo aspectos del juego donde se habían perdido esos puntos en partidos anteriores que se controlaron mejor y me refiero a gestionar y gobernar los últimos minutos de los partidos esas psicosis que hay que nos habían transmitido frente al Sabadell y ver como por ejemplo en 1989 Javier Alamo provoca una tarjeta amarilla como Borja o Boston se va prácticamente al córner y provoca la falta de la guardia esos son pequeños detalles que en una competición tan igualada te hacen muchas veces el ganar los tres puntos o no yo creo que ese es un defecto que había tenido el equipo de un partido anteriores y que en este se lo mejoró hay cosas que mejorar pero lógicamente en el fútbol los resultados son y las victorias los que detraen la tranquilidad y yo creo que tampoco podíamos pedirle mucho más a un equipo que durante hace meses y medio no había no existía absolutamente nada y que ahora bueno pues poco a poco se está demostrando que cuando actúa como bloque aplicando esa intensidad es un equipo competitivo capaz de poder plantearle cara a cualquier rival bienvenido también a esta nueva temporada del pelicito de Zaragoza que no te había dicho nada ¿cómo lo viste? Yo voy a decir muy bien con estas necesidades en las que está Zaragoza que está todavía en proceso de reconstrucción y que está haciendo la pretenda con la Lidia en marcha y yo lo vi muy bien porque además creo que el Alavés ha sido el rival con más entidad y con más empate de cuantos hemos jugado hasta el momento y el Zaragoza supo dar un paso adelante esta victoria me parece muy importante en ese camino que se está haciendo para configurar un equipo que todavía ya no lo somos hemos hecho una plantilla pero todavía no es un equipo que van a ganar a la Alavés para mí ha sido un punto muy positivo Carlos por último pues yo la verdad es que como aficionados salimos bastante satisfechos del juego que se ha desarrollado sobre todo en la segunda parte y comentando con algunos de los peñistas luego después del partido coincidíamos en que parece ser que el trabajo de Víctor está dando sus frutos y está armando el equipo de las viernes tras la defensa que vimos en la segunda parte me da igual que el juez de Vallejo que el juez de Ruiz lo que juegue creo que es la que debe jugar o la que va a jugar la mayoría de los partidos delante si Víctor es capaz de jugar con esos dos delanteros pienso que vamos a tener fuerza de ataque y yo creo que nos falta por consolidar cuando caiga a la recta alguien que también nos ayude en el centro del campo si somos capaces de armar ese equipo pienso que tendremos muchos partidos que vamos a sufrir pero los triunfos llegarán y llegarán para la situación de la reflexión que creo que estamos bastante contentos de cómo se ha desarrollado todo el proceso como decía el que hace un mes y medio que estábamos en la tabla y hoy estamos respirando de pericuro entonces pienso que tenemos que tener un poco de confianza paciencia y dejar que Víctor aunque nos guste que no nos guste que no tenga nuestra opinión pero sí dejarlo trabajar porque el trabajador creo que lo es bastante y ver cómo el futuro del Zaragoza puede estar ahí sembrado de esas semillas que tenemos ahora con todos los jugadores que han venido que creo que todos tienen ganas de triunfar Bueno pues seguro que vienen esas victorias y si os parece vamos a ver los goles de la primera de la primera victoria del Real Zaragoza en casa frente a la Galaduras este gol de Borja Bastone en el minuto 29 de la primera parte tras un excelente pase Dorca daba la primera victoria de la temporada al Real Zaragoza en esta ocasión los de Víctor Muñoz conseguían aguantar el resultado hasta el pitido final para alivio del equipo y de la afición un encuentro que para el entrenador del equipo aragonés no era nada sencillo de ganar era una victoria necesaria para la afición para los jugadores y para todos y ha sido una victoria con el esfuerzo y con el juego que requería un encuentro en las circunstancias nuestras y contra la vez sabíamos lo difícil que iba a ser la presión que ejerce la vez la habíamos hablado y trabajado y por eso sabíamos que era un partido tremendamente difícil ¿no? El siguiente rival del Real Zaragoza es el de Agostera que conseguiría los 3.2 frente al Barcelona en el mini en una de las sorpresas de la jornada el encuentro se disputará en Palamos este sábado a partir de las 4 de la tarde veremos qué ocurre en Palamos eso será el sábado recordarles que pueden comentar esta tertulia a través de Twitter a través del hashtag ZTV Play bueno primera victoria de la temporada y primer partido en casa que no se encaja ningún gol importante como ha marcado también si es importante hace 5 meses que no se ganaban la Roma en la Roma en la Roma es también la que ha visto era quinto partido y por la temporada pasada también se tardó 5 para los partidos sin ganar uno aunque yo creo que en esta temporada el paralelismo no es igual porque ha habido muchos factores que han cambiado y eso es importante y luego lo que es fundamental que si vamos viviendo ya un poco de perspectiva la Roma era importante el Zaragoza yo creo que su caldo de cultivo en el Zaragoza es la Roma y su público y que tiene que hacerse fuerte y con su vida de momento bueno es cierto que para todos partidos ha ganado uno pero no ha perdido ningún partido lo cual es un dato interesante si consigue hacerse la Roma de conseguir que los equipos yo creo que va a ser una ventaja muy importante para hacer una temporada interesante yo creo que es la temporada de la consolidad del equipo y sobre todo de aprender a competir es también en los partidos que han jugado en casa que el ambiente es otro pero el ambiente es muy diferente en el campo para el año pasado es que eso es fundamental y mientras existe esa comunión y esa unidad entre el equipo y la afición lógicamente el Zaragoza o el Zaragoza será un equipo fuerte en casa no tenemos que ser conscientes de que a todos nos gusta la idea no poder pensar en cotas más altas pero en un equipo nuevo y donde además se han dado una serie de dificultades añadidas como la reducción o la utilización de fichas con jugadores lesionados yo tengo ganas de ver la portación de Jaime Romero cuando se vuelva a recuperar también Pedro o Bassa o sea creo que va a tener varias alternativas el entrenador pero es fundamental lo que estaba comentando Alejandro que el equipo la afición esté unida que esté apoyando porque lógicamente esas dificultades se podrán salvar de manera más satisfactoria y bueno queda tiempo ahora va a haber una mini concentración ahora tenemos la oportunidad de ir a un equipo como el Llanco Sustera quiero decir que bueno que las cosas se ven de otra manera lógicamente el equipo tiene que mejorar muchas cosas y sobre todo yo creo que hay un factor que bueno que sigue lastrando que se haga un parado como en los cornes en las faltas nos siguen rematando con demasiada facilidad pero yo creo que eso con el tiempo sobre todo con la confianza de los resultados que son lo que consolidan un proyecto deportivo el equipo tiene que ir hacia más que no 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 supongo como penista como aficionado que también te ha cambiado la la verdad es que pensaba que la mente de la gente antes estaba encontrada de la rinomera breve y todo el mundo no quería aportar nada sin embargo ahora todo el mundo aporta para ayudar a la zaraboz creo que este que lo tenemos muy claro la ficción y pienso que la alegría que subes al fútbol la alegría que ayer demostraba la gente cuando salía e incluso cuando hemos empatado los partidos la gente ha hablado de mala suerte más que no jugar bien pero claro ahí está pues en que el equipo se vaya consolidando y el día que tengamos un equipo de tipo que más o menos rote en 12 13 jugadores piensa que la romana era un fuerte y importantísimo porque no puede ser que perdamos 31 puntos el año pasado si el año pasa jugando mal 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 si hubiera perdido 17 solo hubiéramos estado en primera y sin jugar nada no jugábamos y hoy ves que hay hambre de pelota que hay lucha que hay pelea que la afición está produciendo un pito que no debía de estar aún pienso yo que tenemos tiempo de pitar cuando se acaba el fútbol cuando se acaba el partido pero bueno hay de todo entre la afición y estas cosas pasan pero en general la gente está bastante bastante con el equipo además este partido José Miguel contra un equipo serio lo decía Víctor Muñoz en la rueda de prensa una vez difícil de ganar muy difícil muy difícil la vez se ha empezado muy bien la temporada de esta temporada no es el equipo que venía de segunda vez y que es frágil en esta categoría no ha ganado un campo muy difícil como es el salazar ganó con mucha absolvencia ganó por 1 3 y lo que vimos también en la romana era las hechuras que tiene insisto a mi modo de entender es el rival más complicado contra el que ha jugado el Zaragoza lo que llevamos desde campaña excluye un poco el bajo en que dimos la segunda parte del mini estadio pero quitado ese mal paso del Zaragoza en Barcelona a la vez ha sido un revalor muy serio durante 90 minutos y el Zaragoza supo competir supo leer bien el partido incluso esa fase última en la que hacía referencia a Isidro de los partidos a los que todavía nos cuesta llegar todavía no hay la condición física del grupo que tienen otros equipos como la vez se supo gestionar esos minutos finales para no encajar un gol y se terminó de hecho en el campo contrario no en nuestra área yo creo que el Zaragoza está evolucionando bien muy bien y que hay signos muy positivos respecto de lo que puede hacer este equipo en la actual campaña de lo que el mejor Zaragoza de la temporada hasta ahora no lo romperé ya no yo creo que no yo creo que en algunas fases sí bueno no hay mujer fácil la segunda parte la segunda parte se un buen fútbol pero yo creo que incluso en el diálogo pues es una se peleó un poco más quizá con menos escalabilidad pero se peleó bastante claro el equipo que como dicen ellos que ayer teníamos enfrente pues la verdad es que peleaban cada centímetro del campo y esto pues al final supimos solo que intentarlo bastante bien vamos a ver si Víctor es capaz de jugar con el sordor delante que se pueda que no haya lesiones ni nada y pienso que esto nos puede dar una fuerza de ataque impresionante ¿Cómo lo que decimos vosotros yo no creo que fuera la mejor partido pero sí que se vieron aspectos muy positivos y en este caso individualizando la entrada de Cabrera en la de izquierda a mí me pareció muy positiva y que ha ayudado mucho el equipo porque es un jugador con experiencia que domina muy bien en los espacios no deja ser el izquierdo reconvertido a la lateral que él todo esa zona y tenía enfrente de un jugador que a mí para que va a ser una de la revolver la división como era San Galí y lo fenomenal aparte de ayudarlo con el juego aéreo me me gustó mucho el trabajo de los dos puntas tanto de Borja Bastón como apretaban como como se replegaban como Borja José prácticamente en todas las jugadas a valor comparado era un defensor más y bueno mejor aportación de Borja que en los partidos anteriores el pase que hace en la jugada de Borja hace un pase magnífico y una definición de de Borja Bastón también es excelente quiero decir que no hubo continuidad la vez tuvo también un momento que fue superior al que tuvo sus opciones pero el partido estuvo bastante igual como van a ser prácticamente todo los de esta segunda división ya tenemos experiencia en lo que ha ocurrido el año pasado pero yo el equipo lo vi que durante determinados momentos esa consistencia y sobre todo esa subidefensiva que había tenido frente a los azules y frente al recreativo y que había perdido posteriormente la volvió a recuperar yo creo que esa es la la base del futuro del equipo bueno la pregunta es muy difícil realmente ten en cuenta que el equipo es muy irregular tiene fases buenas fases malas momentos que me está jugando momentos que me dice bueno aquí no es la laguna aquí no es el desajuste ¿no? y si será así durante más semanas y posiblemente a lo mejor la liga por lo tanto es muy complicado decir que partido fue el mejor ¿no? y yo sí que pienso que lo que yo veo de positivo y el de abajo en el último encuentro en el encuentro de contra de la vez es que se creo más peligro se llegó más combinación se llegó a mejores situaciones de gol y luego hablando de Juliana José a mí me parece que es una llave que me parece que va a ser un jugador fundamental pero bueno hablando de Juliana José hay cosas que me gustan lo que ha explicado Isidro lo comparto pero a mí me gusta la facilidad de tiro es decir físicamente yo creo que no está bien yo creo porque como no voy a hacer entrenamientos no tengo la capacidad de valoración pero yo pienso que no se quiere faltar algo todavía ¿no? pero veo que es capaz de revolverse de disparar casi en cualquier posición ¿no? y pienso que puede ser un aporte de todas formas bueno vas a dar el tiempo a él y a otros luego hay una cosa que quería decir porque a veces se queja Martín González se queja a veces de la limitación de 18 fichas yo no creo que sea un ataque importante o sea el problema no está en la limitación de 18 fichas yo creo que son suficientes para jugar una competición una epidemia de colegio y todo el mundo te desaparezca ¿no? porque no son 18 realmente son 18 más las fichas que te aportan jugadores que como fichas no pueden profesional jugadores que te vienen de abajo comprendes el caso de el caso de el caso de el caso de el caso el problema de el otro no es que tenga 18 fichas es que ha venido jugadores en muy baja forma o sea jugadores que no están en condiciones y que no pueden encontrar hasta que cojan la forma es el caso de Tato es el caso del Lolo es el caso de Bassa que ya se lesionó o sea yo creo que se lesionó porque tampoco cuestan y cuando hacen entrenamiento les pasa eso esta bien pues a lo mejor quizá pues el caso de Rubén aunque Rubén contra la Bassa te lo veía desastroso pero ya me gustó bastante más el partido contra el Alavés entonces yo creo que tiene esa efectividad de que hay jugadores que no es porque han venido del págaro o es porque han venido de no jugar o de equipos que estaban ya un poco fuera y le falta ese déficit físico pues si son difíciles eso pues ese déficit igual tienen 4 o 5 jugadores por ejemplo hay jugadores que van a tener difíciles siempre como el caso de Diego pero Diego aporta otras virtudes o sea Diego por ejemplo no le puedo despedir velocidad porque velocidad es la primera virtud que desaparece hace unos años pero por ejemplo ahí me gustó cómo trabajó al final del encuentro quiero decir que Diego es equilibrio que apoya es jugador de cada vez y cuando estás con un partido con un 1-0 lo que han dicho todos ¿no? de los oficios de los oficios más oficios para defender un 1-0 pero también fue importante la presencia de Diego como también fue importante la presencia de jugadores que son capaces de desocupar el balón en el área bueno no en el campo del rival y un poco de perrería también en Manola de Diego justo al final del partido que también viene en el video y va a ser un poco siempre marcador sí sí hombre y no sé si los jugadores te pueden aportar la experiencia tanto en el vestuario como en el campo y lo que hablamos pues si se deja trabajar a estos jugadores y al entrenador que cojan la forma un día u otro explotarán y veremos partidos en casa que ganaremos por más de un gol pero que al final el resumen de todo es ganar y ganar me da igual ganar 1-0 que 8-0 no deberíamos tener los hermanos pero no 8-0 pero al final la gente lo que quiere es ganar y subir en la tabla y estar arriba hay que crear ilusión y si vamos haciéndolo poco a poco ahora tenemos una oportunidad que creo que al llegar a coste ahora tenemos opciones de ganarle y si venimos aquí y ganamos son seis puntitos que ya debíamos de ver lo que he tenido cuatro cuatro más la gente estaremos incluso pidiendo que subimos a la primera yo casi estoy igual que vamos a ser uno de los equipos que vamos a estar arriba pero muy arriba pero vamos a darle tiempo y dejar trabajar con tranquilidad y respetar un poco pues todo lo que es el zaragoza en sí sobre todo pues desde los despachos hasta el entrenador en los jugadores y demás tenemos que ser conscientes que el que lleva el escudo del zaragoza hay que respetarlo como usted cuando esté en otro sitio pues ya pasará el pero tenemos que estar con el zaragoza a las duras y a las maduras como hemos estado los años que tenemos más ilusión en un en un medio que llevábamos que en los ocho años que hemos estado entonces vamos a ver si somos capaces de hacer la ficción y todos de respetarlo un poco porque no sé parece que Víctor está así ahora un poco con la defensiva cuando le preguntan no sé pues él sabe dónde está y lógicamente tiene que saber que eso va con su sueldo entonces la ficción tiene derecho sacrificada pero claro lo tenemos muy fácil porque después de haberlo visto la decisión no la toma él vamos a ver si tenemos que respetarlas y si le va a dar al final del partido o aplaudir pues lo hagamos con todo con todo el cariño que me necesito dar la voz de bueno lo decía además está también Víctor Muñoz en rodada de la preferencia al final decía que bueno que entiende a la ficción entiende esos espíritus pero que él le da al profesional y él es el que tiene que tomar las decisiones cuando nos refería al cambio de Ruiz de Galarretta por Dios ha sacado un tema interesante Alejandro Isidro el de William José y es que parece que ha dado estabilidad en los jugadores a balón parado le vimos en los jugadores defensivos sobre todo en córrer Salgardo dos o tres balones de cada vez yo recuerdo dos balones en los jugadores defensivos como primer defensa al alto y no bajo que pasa a su frontera su barra bien en ese sentido bien pero a mí no es lo que más me gustó de William José el partido de ayer dos aspectos que me han gustado más hasta al respecto primero la mejoría física que experimentaba en solo una semana de trabajo yo lo vi muy mal en su primera participación en el Real de Zaragoza en el anterior partido lo vi muy flojo propio de lo que estaba comentando antes a Alejandro que es un jugador que ha venido fuera de forma fuera de punto de forma y creo que esta primera semana de trabajo la ha sumido muy bien y se le notó aguantó bastante bien en todo el partido y segundo es un futbolista que estuvo a punto de marcar en tres ocasiones lo que no le entró el otro día frente a la la vez el sábado otro día entrará no sé cuál va a ser su productividad ante la portería al contrario el la cifero creo recordar en 15 no lo sé pero por lo que vemos frente a la la vez pues se puede pensar que a lo mejor estamos ante un futbolista de 15 goles sobre todo si es bien acompañado por la red de y consolidamos bien los espacios interiores tanto por la derecha como por el izquierdo yo creo que en ese sentido las aportaciones de Pedro cuando se recupera y de Jaime también cuando se recupera pueden ser muy importantes y con dos piezas se puede conformar un bloque muy competitivo y con gran capacidad de creación de fútbol me parece particularmente en ruido de la gala de la carreta me parece un mando extraordinario a la hora de crear el fútbol además tiene la portería entre ceja y ceja en cuanto puede tirar sí y creo que la ve no necesito a ver dónde está y se revuelve y es cierto lo que dicen todos mis compañeros que hay motivos desplazadores incluso motivos para ilusionarse porque vas viendo detalles en jugadores que en compasión en el pasado no nos lo veías lo cual es muy importante es que este año todo es corte o sea y a ti de jugadores que le falta yo estoy acordando lo que dice José Miguel que me ha mejorado yo pienso que tiene más es decir que tiene más capacidad para coger más velocidad y entonces bueno yo pienso que este equipo lo veo en compasión en las opciones óptico partidos y como he pasado más compensado más más equilibrado además es un equipo que además no es que tenga solo un jugador más mejor tiene muchos jugadores van a margen de mejora ¿no? es la plantilla prácticamente todos porque no ha habido la preparación de temporada porque se han ido incorporando y porque prácticamente no ha podido trabajar con el grupo con el entrenador por reflexiones o por los problemas que ha habido ¿no? pero aparte yo no sé cuáles son las intenciones de Víctor pero si el rendimiento de Cabrera sigue como mayor diario yo creo que tiene muchas posibilidades de asentarse en el terreno izquierdo y estamos hablando de terreno izquierdo que prácticamente no sube yo perdóname exactamente si te voy a hacer un comentario que a lo mejor suena algo heterodoxo en este orden Cabrera hizo un buen partido porque le tocó defender mucho pero no es un lateral en el día que toque proyectarse por lateral izquierdo no creo que sea una pieza interesante me parece más útil me parece más útil rico hacia el comentario respecto porque tú si tú salvaguardas contrarios de panza puros como son Vallejo Mario Cabrera ayer sacas dos de delanteros casi el primer partido que se sacó dos delanteros natos bueno han jugado con dos delanteros natos siempre todos los días otra cosa es que se llamará Muñoz un delantero nato pero bueno las características de Muñoz no son como la parte de Julián José estamos de la idea de fútbol es la misma pero bueno los movimientos no fueron los mismos por supuesto porque hay mucha diferencia porque vivimos como Borja Javastón es clave de Zaragoza sale con cuatro cuatro dos pero durante muchos momentos del partido sobre todo cuando no tenía que valer la unidad eran cuatro tres tres porque Jav había la moderna interior de derecha José era delantero centro y Borja Javastón que se abría a la izquierda pero eso te permite porque atrás estás bien amarrado porque mientras la barrera no se sube no te pueden coger la espalda y dices bueno yo te encuentras al guardado vas a hacer el apoyo que puedes hacer alrededor cada dejo al material de derecho tiene más características ofensivas para poder llegar hacia arriba y fue un poco la idea de colocar ahí para centrar no porque además no estuvo realmente brillante de cara ofensiva pero pero yo creo que hizo un trabajo de apoyo pero muchas veces con en el centro de campo con galarrete y muchas veces apoyaba a bastón quiero quiero decir que el hecho de que no suba la de izquierda a mí no me preocupa a mí creo que es importante que se saque otro delantero con capacidad también ofensiva que tengas a uno de los de en este caso Borja Bastón que tiene más movilidad de abrirse la izquierda creo que el equipo tiene alternativas y además en cuanto al juego lo que es el juego aéreo que nos ha lastrado durante no este año sino el año pasado y el anterior está claro que Cabrera es un jugador que tiene esas características defensivas que no tiene nada rico otras cosas yo creo que es un jugador más determinante y que cierra no no sé el equilibrio está está el éxito de un equipo y creo que con esas variantes hallar el equipo yo lo vi más equilibrado que partidos ante millones que creéis que va a tener proyección Cabrera en ese centro titular o cuando se recupere Diego Rico la entidad de Víctor con laterales más atacantes de rico si tiene alguien que le ayude de arriba como dice él sí Pedro Rico lo hemos visto que ha estado abandonado bastantes partidos tanto el año pasado como este que a veces las conmigo todas y las perdía pues porque se encontraba muy solo le llegaban por todos los sitios Cabrera defensivamente pienso que es mucho mejor que Rico que Rico quizás tenga más recorrido y más espacio pero a veces el defender bien también se ataca mejor entonces yo pienso que si la defensa es buena en Zalabodemos tiene nuestra experiencia cuando hemos sido campeones de España de la liga 20 minutos jugábamos contra tres centrales y dos por dos entonces pienso que hay que ganar más bien el equipo detrás y de verdad que cuando tengamos la defensa bueno por como podremos me da igual quien juegue ojalá juegue Willy durante muchos otros tiempos pero si no es imposible que no es la diferencia con respecto al partido del sábado y del de ayer que mantuvo la puerta de cero esa esa ha sido la gran diferencia eso nos ha permitido sacar tres puntos también en patatas de acero con recreativo yo no creo que la de casa fuera esa en casa te has adelantado en el marcador la diferencia de acero no te has escribido yo creo que no si el día del sábado en vez del último minuto o pasar el minuto te ha por estar en el día o empezar a cuatro puntos evidentemente pero también la dejaste de acero en vuelva y no te sirvió más que lo mismo que con frente a los sábado contra el sábado evidentemente si no trabajas en fútbol y metes ganas claro no hay que ir a ninguna universidad no hay que ir titular pero pero fue sustituido en la segunda parte que fue perdona como sustituido no que me has dicho que es clave no 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 digo que el que también jugó es nieto ayer que también está ahí no 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 le falta eso lo digo como por opciones del lateral izquierdo estamos hablando de cabreras estamos hablando de go rico y nieto lleva todo para tiendas cincular un joven juvenil que está jugando fuera de posición porque él no es interior es lateral es lateral hemos visto que es un chaval que tiene condiciones pero que está en su edad y está en su estado lógico de desarrollo físico no es un futbolista que en este momento para ser del once titular del ralas roja parece que hay variantes mejores que 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 el propio el lín parece que que el propio de Berlín me parece que fue un cambio que le dio mucha más consistencia no solo a la banda izquierda del rojo de Zaragoza porque a partir de ese momento Zaragoza se adquirió libro más por la banda izquierda porque ya tuvo proyección por la banda izquierda cosa que no había tenido abduras de la primera parte fruto de que Cabrera no es la lateral es solo central que lo que pienso es una más lo que pienso al marzo del tema de niente parece que es un tema menor lo que para mí es que se está creando ya un equipo base y eso es muy muy importante y que la gente tiene que empezar a conocerse a jugar de memoria saber si enviar dónde tengo estado de compañero y cuál es su desmarque y cuánto se va de ruptura y hacer menos apoyos y eso es fundamental y eso está quedando de ahí ya un equipo base más o menos con una vertebrada más o menos reconocible y reconocida y luego también veo que cuando se recuerda los jugadores habrá en el banquillo recursos mis compañeros han dicho desde un momento que si Jaime que si Pedro me 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 y decía que se ha quedado uno porque además sí, sí, sí que hay opciones que hay que sacar a la Bullion y jugar con todos los lanteros pues quitar a la Bullion y adelantar a Rudi y meter otro camista más si te interesa pues meter a la punta es decir, es una serie de opciones y eso te permite manejar mejor los partidos Bueno, lo que me parece que también están asentados en ese centro del campo, ya lo habéis comentado y es dolor que ayer el sábado fue fundamental también con esa gran asistencia de gol a la Borja Bastón Pero yo pienso que con Ruiz hay que tener paciencia y estoy de acuerdo con que tiene mucha calidad pero hay que tener que conocer el paciente es igual la información y habrá partidos buenos y partidos malos pero yo pienso que aunque haya partidos malos hay que jugársela y hay que mantenerlo y hay que mantenerlo porque tiene un plus de calidad que tiene que dar pero si esperan que que Ruiz haga una liga súper regular y que juegue bien todos los partidos yo creo que se me va a nada de excepcionar cuando yo digo que Doris y Ruiz tienen peso y que hay que dar esa entidad también digo que hay que tener comprensión sobre todo con Ruiz porque Doris creo que es un jugador que tiene mucho equilibrio y que al equipo le va a dar equilibrio me gustaría que si no encuentro el jugador que a Ruiz le ayude por detrás y él pueda tener más protección hacia adelante como punta pienso que se va a crear más posibilidades ¿te da la cambia de sistema? bueno depende del partido con don de jueves como jueves pero yo pienso que es un hombre que tiene más protección de ataque que de defensa entonces dejarle que maneje la pelota más libre de lo que hace ahora y ese chico pues era tan bueno o mejor que los que hemos tenido pero hay que darle confianza y sobre todo partidos y partidos y dicen que ya está un poco lesionado entonces vamos a ver si no lo apunturamos demasiado al principio y tenemos los jugadores para toda temporada bueno eso es lo que me parece que más o menos que Ruiz de Galarrete y Dorcas son una buena una patrónica muy equilibrada y creo que Dorcas es el que deba hacer más el trabajo suficio por las características que tiene que Ruiz de Galarrete y además si tienes una defensa de cuatro donde tres prácticamente están van a estar siempre bien situados que no se van a mover prácticamente tienes el equipo que te va a defender que te van a pillar de sorpresa en el contragolpe y lógicamente el que tiene más calidad para sacar el valor es Ruiz de Galarrete aunque en el partido frente a del otro día contra que te da el pase magnífico de goles es Dorcas casualmente yo creo que de goles antes de que Dorca hace ese pase la jugadora está construyendo la ruiz de Galarrete 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 de goles preciosa y se hace bien todo en eso sí sí se hace bien todos participan pero participan jugadores claro porque tienen mucha clase la ruiz de Galarrete participan y bueno es que luego es que es que sí 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 pero no sé estamos solo videoando de dónde sale cuál es el origen de dónde estamos viendo la existencia de 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 que evidentemente es muy buena ve muy bien el espacio no pero pero es que hasta que llega el balón ahí hay un proceso el proceso lo construye de Galarrete para el mismo cuadro magnífico pero yo he hecho un comentario Alejandro que es cierto que no va a tener un año como una regularidad de todos los partidos tendrá sus altibajos como los jugadores pero lo importante de un equipo es que cuando el pegue ese altibajo que tenga al lado el compañero que tenga al lado pues que esté a un nivel superior que pueda en esos momentos que se pase que quizás se le mande más a él lo pueda lo pueda hacer otro y vuelvo a repetir cuando tú tienes un sistema defensivo bien amoldado bien acoplado donde es muy difícil con los jugadores que tienes atrás que te va a sorprender pues también ese trabajo defensivo de correr hacia atrás pues te lo va a suplir porque te va a poder mostrar su talento más ofensivamente yo creo que ahí está la clave en esa pareja que uno haga el trabajo más sucio que él yo creo que está muy bien en los dos porque Ruiz tiene mucha clase yo creo que es la inteligencia más rápida en el campo de Rafa es el chico que ve más fácil el fútbol y que lo interpreta de manera más sencilla pero ojo que tiene mucha correa sube y baja mucho también no es un futbolista estático ni muchísimo menos y que eso lo toca al balón tiene bastante recorrido y llega arriba y abajo es más efectivamente tiene un montón de recorrido es verdad Zaragoza solo ha perdido un partido Zaragoza en construcción que estamos viendo solo ha perdido frente al Barcelona Barraza de Barcelona en el ministerio que 45 minutos pues lo arrasaron porque hicieron ahí tres goles el resto de encuentros ha sido bastante aceptable si no hubiéramos encajado en fallos puntuales puntuales los goles que nos marcaron nos abrazó una y el que se sabe de él pues daros cuenta de lo que estaríamos hablando que a lo mejor sería una impresión falsa ¿no? que a lo mejor se sería malo a largo plazo que ahora estoy viviendo en un estado de dufer pero cuidado con el centro de los campos de los Zaragoza muy bueno bueno que se ha conseguido la primera victoria por tanto en la roma marqueda frente de la Alaves toca ganar fuera de casa ahora frente a la llagos etc intentarlo al menos como veis este partido como veis este rival recién ascendido en la segunda división yo voy a complicar por otros motivos porque el llagos etc viene de ganar en el ministro y eso quiero decir algo luego porque pienso que es un equipo que que es muy peleón que es muy luchador que tiene una base más o menos construida y luego porque en la segunda división yo creo que es muy igual no hay no hay como un Barcelona o un Real Madrid que te mete el 8 en el campo del Menganito o 5 no es más igual aunque hay equipos que pueden ser favoritos no y luego porque los equipos están todavía ahora en fase de rodaje entonces hay un campo muy amplio para la irregularidad yo veo un partido abierto para jugar por antes y no no sé el progóstico lo veo abierto se puede ganar o se puede ganar cualquier cosa porque el día de la hostilera acabe de subir de segunda vez no por eso va a ser un partido de de irse de paseo o sea si la euforia te vence porque te metió un gol a la vez y tienes tres puntos más vas a ser un error el Zaragoza tiene que partir de la modesta de humildad de seguir luchando y peleando en cada partido y como si sea que ya es un rival un rival para tomárselo muy en serio te van a sorprender te van a sorprender si se gana bueno si se gana se van a pasar adelante importante sin duda que se llega a este partido después de una mini concentración desde el minuto con los aliens que están felios y solos sí importante concentrar todo el grupo que bueno que las convivencias que la gente se se fomente lo que es el aspecto de actitud etc etc y yo creo que es un partido de otra empatía el recuerdo del año pasado del Jaé por ejemplo que se me ha venido ahora a la mente un recorrido ascendido que nos pegó un repaso que nos hizo muchísimo daño yo creo que depende de la forma de que afronte el equipo si el equipo se sale con humildad con sencillez con concentración con sabiendo que en cualquier momento cualquier equipo estás en una topo de dificultades y que tú peleas las mismas armas de intensidad de lucha de fuerza y que luego puedes ser una jugada implantar tu calidad superior al contrario pues lógicamente tienes tus opciones pero como salga de todo medio lógicamente ellos van a intentar aprovechar las virtudes que tienen no he encajado ni un gol en su campo todavía en agostera pero no es un campo el palacamos pero no no un eso es lógic otro es que se 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 El siguiente, vayamos donde vayamos para intentar ser el Zaragoza. Y a partir de ahí, que se nos respete un poco los equipos donde vayamos. Tenemos la historia ahí para luego. Entonces, vamos a ir allá a vosotros, vamos a sufrir, vamos a ir a otro campo y vamos a volver a sufrir. Pero lo que tenemos que hacer es intentar pelear como peleamos en casa. Si hacemos un poco de esfuerzo, que le hagas a vosotros, será muy bueno y todo lo que queramos. Pero nosotros tenemos que ser mejores. No, no, yo le llamo a vosotros, pero no es muy bueno. Y le llamo a vosotros, será hace siete años que se ha llevado a una segunda región. No, no, no. Ha hecho cinco hace siete años. Claro, pero nosotros tenemos que ser mejores que ellos. y tenemos que demostrarlo en el campo y para eso hay que echarle lo que hay que echarle a todos los domingos y ahí es donde tenemos que pelear nosotros, fuera de casa y ganar estos partidos que teóricamente son los que no tienen los puntos para estar arriba y luego cuando venga a ver, si eso venga un mayor pues a lo mejor un empate no es suficiente pero estos partidos son los que te hacen estar arriba y pelear por lo objetivo que te pongas el mayor que te haga el último ya, el mayor que te haga el último es igual igual que nosotros hace 18 años es igual todos los experiencias que la tienen desde nosotros que gana desde todo en poco tiempo hay que cambiar hasta la hoja desde arriba hasta abajo entonces el mayor que tendrá que generarse también bueno lo que decís tú sí que es cierto y yo no sé si creo que el que ha sido jugador es más bueno en primera lo puedo decir y pienso que cuando el punto de estabilidad hasta se juega mejor eso es un contagio bueno funda fundamental eso es una fundamental es en realidad tu campo sabiendo desde que en cualquier momento hay un ambiente crispado porque no hay una identificación con la gente que está y este año sucede al revés pues el jugador lo siente lo nota se transmite y es importantísimo y por eso decía que uno de los de las claves de este año va a ser esa unidad esa comunión que hay entre la 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 el jugador sigue manteniéndose el oír cantar el himno del sacragoz en los últimos minutos eso te da un plus de motivación que no se paga con nada y ahí está en Mallorca pues en Mallorca está viviendo la necesidad de un club que no se sabe si se va a comprar o no como le ocurre a Asuna etc etc pues bueno pues allá hay otros problemas que a nosotros bastante tiempo hemos estado con con esta viacia afortunadamente ahora pues bueno pues ocurre todo lo contrario y que perdure el tiempo me decía un pequeñista al final del partido dice nada más tenéis que ver que cuando el jugador sale al campo mirará la cara el año pasado cuando salía con la cabeza baja y eso como personas o como profesionales quieras son los retendimientos de 10 y sin no tratar bueno antes de pasar a la clasificación quiero conocer también la opinión de José Miguel de Tarafaya como es el siguiente partido como es Agustín teóricamente Zaragoza es el favorito para este partido pero solo es un plano teórico apelado también a lo que han dicho tanto Isidro como Alejandro y para mí se establece una duda que proviene de la miniconcentración de ahora es miniconcentración de principio de temporada no de final de temporada yo presumo que va a haber mucha carga física y más conociendo a Víctor Muñoz no sé si ya estará más fresco que nosotros para la hora del partido bueno pues eso lo veremos lo veremos el sábado además se juega a las 4 de la tarde un horario algo atípico si les parece ahora ordenamos la clasificación y ordenamos esta jornada de la liga de adelante vamos a ir el líder las palmas con 13 puntos y Valladolid que entraría en el ascenso directo con 12 puntos en promoción estaría en Sporting de Gijón en tercera posición cuarto de Girona quinto Ponser de Baradina sexto Barcelona B pero como no puede subir estaría en promoción a Ascenso en ese playoff el rey creativo devuelva con 9 puntos encontramos en esta otra parte de la clasificación al Real Zaragoza que está en décimo cuarto en décimo cuarto lugar y vemos a la Unión Sporting de Gallagos con 7 puntos uno más que nosotros que está en décima posición y ocupan los últimos lugares la zona de descenso de segundo la división B el Tenerife con cuatro puntos el Sabado con cuatro también y solo un punto todavía no conoce la victoria de Santander y Real Mike antes de despedirme el otro día visitamos el restaurante Aura para ver un proyecto una iniciativa bonita como es Somos Leyenda y yo quería pedir rápidamente antes de despedirnos a mis contentos Julio con qué se quedarían con qué troncito de zaragocismo Isidro por ejemplo es jugador del Real Zaragoza con qué te quedarías tú de tu experiencia profesional en el grupo individualmente te quedas con los momentos de cuando dibutas cuando vistes por la de Zaragoza cuando te quedas para la pero yo creo que es que la historia del Zaragoza es tan grande que es un patrimonio tan tan importante que todos estos gestos todas estas significativas que hay de recuperar que la gente sobre todo la gente joven que no ha conocido a ciertos jugadores que tengan la capacidad de poder pinchar y meterse en el ordenador y conocer la historia yo creo que esas significativas son son fenomenales y que fomentan todo lo que es el Zaragoza yo creo que todos cada uno individualmente tenemos un momento histórico pues nosotros la recopa lo magnífico los zaraguayos etc lo que yo me quedo cuando el día que debuté con la camiseta del Zaragoza Víctor Muñoz se quedaba con ese debut de la Roma Mariela que además fue frente al fútbol de Barcelona Alejandro no sé si tienes algún momento leyenda del Zaragoza sí bueno yo me quedaría con un momento que no lo viví como periodista lo viví como niño muy pequeño con mi padre que me llevaba al campo con los magníficos fundamentalmente porque yo pienso que los magníficos marcaron el gusto por ver un fútbol que había siempre la Roma Mariela ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues yo no no sabría la verdad la verdad es que en un momento el el espero que esté por llevar a mí algo que te digo bueno desde luego los momentos que hemos vivido en el presente estos meses últimos han sido importantísimos porque me he estado a punto de tener que cerrar pues un capítulo quizá el capítulo ¿no? de definitivo en la historia del Real Zaragoza y finalmente no no ha sido algo así ¿no? no una serie de empresarios a la barra que se han atrevido que han asumido un riesgo muy importante y gracias a ellos pues estábamos hoy aquí todos el equipo la ficción nosotros hablando seguido hablando de Rural Zaragoza y espero que en el paso de los años y de la historia nos dé la perspectiva suficiente para decir si este ha sido pues uno de los momentos con el que nos podemos quedar ¿no? Naturalmente siempre tiendes a quedar con lo bueno o con lo mejor ¿no? con los días de gloria yo no viví por la época de de los magníficos pero me incorporé a Zaragoza con un árbol y bueno pues siempre tengo mucho recuerdo de aquellos años también del equipo de Hacker que es con el que yo particularmente he disfrutado algo más y bueno pues hay muchos momentos que a mí me han llenado de mucha satisfacción la copa del rey ganada al Real Madrid en el Montjuic por supuesto la copa pero en fin no sé yo creo que esto dos meses últimos los que hemos vivido también van a ser históricos Carlos para terminar con toda la historia de Zaragoza pero en especial con el civismo demostrado en todas las finales y sobre todo en París de la ficción del Zaragoza creo que nos llenó de orgullo y podemos ir por todo el mundo a la recepción de algún grupo que siempre cae en todas las circunstancias pero pero en general la ficción de Zaragoza se comporta donde va como es nada mejor del mundo bueno pues desde luego hay que seguir construyendo los Zaragoza y seguir construyendo leyenda y como decía José Miguel Tafalla ojalá lo mejor Flavilla este tiempo por llegar muchas gracias por haber estado aquí y sido Villanova a vosotros a Alejandro Lucía muchas gracias a ti José Miguel gracias por estar aquí una vez más gracias a ti yo y Carlos gracias y esperamos volver a ver cuando queráis muchas gracias también gracias a ustedes por estar ahí por seguir Play Zaragoza como el canal lunes pero mañana volveremos mañana a las 10 de la noche de martes y hablaremos de Valoranzo esto de la play Zaragoza eso será mañana hasta entonces y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.